¿Cómo está el ambiente, el tiempo ahí en San Pedro Sula? ¿Desde qué horas está lloviendo? Si ya se reportan problemas en algunas calles en San Pedro Sula, Carolina y Cecia. Voy, Zuli, cuéntanos, ¿desde qué horas está lloviendo? En el departamento de Cortés, Atlántida, Colón, Islas de la Bahía y Oro hay... Bueno, yo diría que esa alerta verde se acerca a la alerta... Roja. A la alerta roja, porque he visto inundaciones allá en la ceiba, inclusive no están saliendo barcos, no hay... No hay ferry. No hay ferry. Las olas del mar están demasiado fuertes, Ramón Maldonado. Ya hay evacuaciones también, ya hay evacuaciones, se registraron resgates. Calles inundadas ahí en Colón, en Tozoa. Son comunicadas, don Eduardo, que han quedado comunicadas producto de las lluvias. Bueno, vamos entonces, Zuli, solo cuéntanos, ¿no ha parado de llover ahí en Choloma? En la López Arellano, en la ciudad de San Pedro Sula. Así es, don Eduardo, como usted puede observar, ha caído una leve llovizna durante toda la noche y madrugada. No ha cesado. Lo que sí podemos decir es que la intensidad no fue tan fuerte como en las últimas 24 horas, en las 24 horas anteriores. Pero sí continúa lloviendo y sabemos que a veces esta pequeña llovizna es la que poco a poco va acumulando grandes cantidades de agua. En estos instantes nosotros nos vamos a trasladar hacia la zona donde ayer informamos pues que no había paso vehicular para saber cómo se mantiene ahí el caudal de algunas quebradas que cruzan. Pero no ha dejado de llover, por lo que es importante que las personas que siempre viven en la zona de Los Bordos se mantengan alertas. Así que mucha precaución, bastante frío que ya se siente que es un poco atípico aquí en la ciudad industrial, don Eduardo. Así que ya en un ratito vamos a tener un nuevo contacto desde esas zonas vulnerables.